Se llama Pedro Bienvenidos a una nueva entrevista en el plural.com Hoy tenemos con nosotros a Francisco Castillo Hola Publicista, escritor, autor de En último trago nos vamos, tu primera novela Este año has firmado en la Feria del Libro También has participado en el documental figurante, nominado a los Goya Ha tenido que ser un año un poco surrealista para ti, ¿no? Yo no me lo creo, la verdad O sea, ellos son cosas que, joder, como que es... Fantaseas con ella, ¿no? Porque a mí me gusta mucho la literatura Me gusta el cine, pero que pase todo esto y encima el mismo año Es muy fuerte, ¿no? Sobre todo en el caso de Figurante Cuando nos íbamos para la gala con Nacho, el director Y Cristóbal, el productor Había como en nuestra casa 20 amigos Que nos despedían como si fuésemos a jugar la final del mundial Fue como, no sé, demasiado Y lo mismo en la Feria del Libro, ¿no? Que yo pensaba que iba a estar en el kiosco Tres horas a ver la vida pasar Y vino gente que hacía, no sé, 6, 7 años que no venía Excompañeros de trabajo Amigos, amigos de amigos Y la verdad es que fue súper emocionante Bueno, en cuanto en el último trago nos vamos ¿Qué te llevó a escribir un libro? Supongo que sea una cosa, o has dicho que Te gusta mucho la literatura, eres una persona que lee mucho ¿Qué te llevó a tomar la decisión esa de Coño, voy a escribir un libro? Yo creo que es leer En mi casa siempre he visto a mi madre Y a mi familia con un libro en la mano Y yo leo mucho desde que era pequeño Y yo creo que todo nos surge de eso De leer y decir Oye, pues lo voy a intentar a ver qué pasa Sin ningún tipo de, no sé, objetivo más allá de hacerlo Y a ver qué ocurre Y nada, pues fue un proceso largo Partido en dos Pero bueno, ya está Y la verdad es que, bueno, a ver No sé si me consideraría escritor Todavía Todavía, porque yo soy publicista Es mi trabajo Pero bueno, el proceso ha sido muy bonito Se ha sufrido bastante Pero bueno, ha estado bien La verdad es que tu libro A mí lo que más me ha gustado Aparte de que es una historia entretenida Todo lo que sean los conceptos más puros literarios Creo que lo que mejor define a tu obra para mí Es la sencillez Y cuando hablo de sencillez es Coño, es que hacer algo sencillo Es muy difícil, ¿no? Es una obra que te puedes leer en unas horas En un viaje al tren Y eso, que de una manera sencilla Hacer algo que pueda gustar a la gente Y supongo que la dificultad De crear algo sencillo y bueno Al mismo tiempo, ¿no? O sea, yo, bueno, antes de esto Como a mí siempre me ha gustado mucho La escritura En mi profesión me dedico a escribir Aunque sea publicidad Pero bueno, al final es lo mismo Cuando he hecho bastantes cursos De escritura creativa, etc Y yo creo que una cosa Que le pasa a la gente O nos pasa a la gente Cuando empezamos a escribir Es que intentamos parecer Muy intelectuales, muy listos Y sale como una cosa Como demasiado pretenciosa Y eso desde el principio Intenté que no sucediera Intenté justamente Yo tenía claro Que quería que fuese Un libro sobre un bar Que se contase Como se cuentan las historias En un bar Que es rápido Porque no tienes todo el día En un bar En un bar estas dos horas Cuentas un chascarrillo Y te vas Y quería que tuviese ese ritmo Eso es lo que he intentado No sé si En el periodismo también pasa No todo el mundo Todos jugamos a ser hubboys Pero solo hay uno Supongo que en la literatura También pase lo mismo Bueno La obra se desarrolla En un bar Junto al Puente de los Suicidas En Madrid Y en un bar llamado El Abstemio Y el título también Es bastante potente En el último trago Nos vamos ¿Tú con quién compartirías Ese último trago? Si es el último Como le pasa A algún personaje del libro Que es porque Te quieres ir De este cochino mundo Imagino que solo Espero nunca estar En esa tesitura Pero yo creo Que la gente Que toma la decisión De suicidarse No creo que esté Para compartir Un rato con nadie Y si es el último Porque sé que Porque mañana Va a haber el apocalipsis Y dices Coño se acaba el mundo Yo no arriesgaría Me lo tomaría Con los de siempre Hablando de las historias De siempre Y los chascarrillos De toda la vida Pero imagínate Que decides un famoso En el que yo no funciona Y dices Mierda Estoy desperdiciando Mi último trago La típica No conozcas a tus ídolos De tus mitos Te van a defraudar fijo Y jodería más Que te defraudaran En tu último día de vida Mi último trago No hay que arriesgar En esas cosas Hay que ir a lo seguro A lo que funciona Y con los de toda la vida Y mejor haciendo Una última reflexión Positiva O tomarte Que el fin del mundo Nos pille un poco bailando Como dice Sabina Por supuesto Que nos pille Yo lo que te decía antes Que nos pille Como un martes cualquiera De hace 10 años Porque si no Va a ser un drama Luego también Me parece bastante importante En tu libro Aparte de que Un bar es una figura Literaria Y en el cine Bastante interesante Porque se pueden desarrollar Diversas situaciones Hay personajes Muy variopintos También aparece en tu libro Personajes muy variopintos Y también la importancia Sobre todo en España De los bares Como lugar de sociabilización Yo creo que lo tenemos Muy arraigado En nuestra cultura De hecho lo tenemos Tan dentro Que ni lo pensamos Si yo quedo contigo Porque hace tiempo Que no nos vemos Te sales solo Es oye Pues vamos a quedar Para tomar algo Y nos vemos Cuando estás conociendo a alguien Cuando terminas una relación Al final Joder En España Yo que sé El partido político Que está en el gobierno Se formó en un bar El golpe de estado Se formó en un bar El Banco Que está en Moncloa Aquí El golpe de estado Se formó en un bar No sé O sea Como que lo tenemos Súper dentro Como lugar de reunión A mí no se me ocurre Como un colega Quedar Vamos a quedar en un banco En el retiro Para verlo Sería súper raro No sé No, sí Los bares La verdad es que A veces te pones a pensar Es un lugar sin clases Igual un bar Es lo que Lenin soñó Un lugar sin clases Pues lo tienes en un bar En el que todos somos iguales Compartiendo una cerveza Compartiendo tus frustraciones Y tus alegrías También con el trabajador del bar El camarero Que también es una persona Que muchas veces Hace de psicólogo Y que también puedes encontrar Como una empatización con él Crear que un bar Sea tu lugar fijo De ir día a día Que haces amigos Claro Sí, sí, sí No, por supuesto Si es que al final O sea, por ejemplo El trabajo que tengo ahora A mí me lo ofrecieron en un bar O sea, no lo sé Es que es Al final es un Yo creo que son sitios Donde hacer una pausa Y es como pedir un tiempo muerto A lo que esté pasando En tu vida real Y te tomas unas cervezas Luego vuelves Y los problemas siguen ahí esperando Pero te has tomado Como una pausa Y yo creo que por eso Los bares son tan literarios Y tan cinematográficos Y tan presentes en nuestra vida No me quiero meter en cosas políticas Pero claro Hablando de los bares Es que uno entiende perfectamente ¿No? La victoria de Ayuso De Ayuso en la Comunidad de Madrid Y cómo a través del bar Consiguió empatizar No solo a los clientes de los bares A la gente que nos gusta alternar Sino también a las familias Que viven de ello O sea, demostrado Sí, claro Que la Madrid es como un Sí, como un ejemplo Sí, como un ejemplo diferente Yo creo que Que es el ejemplo De la victoria de Ayuso Es el ejemplo clarísimo De la importancia De los bares para nosotros Que nos pueden tocar muchas cosas O nos han tocado muchas cosas Pero no me toques esto Porque es sagrado O sea, da igual Lo que tú decías La clase social O lo que sea Esto no lo puedo negociar Que luego lo pienses Y puede o no tener sentido Porque igual es algo Más emocional que racional Pero es así Desde hace muchísimo En España Sí, la cultura de taberna de España Sociabilizará alrededor De un vaso de cerveza También está un poco mal El hecho igual De depender igual Demasiado las relaciones sociales Del alcohol No sé Me evoca un poco Cuando vi la otra ronda La de Matt Milliken Seguramente la hayas visto Sí, sí Cómo el alcohol Se trata de una manera Bastante diferente En el sur de Europa Que en el norte de Europa No sé Lo veo Ahí es como Más deprimente Como más Una droga depresiva Y aquí en España Es como más Un elemento Que ayuda A la alegría Sí, a ver Yo creo que En ambos casos Puede ser un elemento De escapismo Pero por lo que conocemos Yo nunca he estado En esos países Pero por lo que Sabemos a través de las pelis O lo que hemos escuchado Sí que es un escapismo Muchísimo más dramático De no soporto esto Necesito emborracharme Aquí es simplemente Lo que decíamos Pues es para socializar Para ver un partido Para quedar con alguien Para hablar de trabajo Para hablar de lo que sea Y luego Puede ser que la consecuencia Sea que llegues a casa Perjudicado Pero no creo que O sea, no conozco Mucha gente Que diga después del trabajo Joder, me voy Necesito ir a mi casa Y emborracharme Solo Solo a oscuras Con una botella de whisky En mi cocina Con las personas bajadas Viendo la tele Habrá gente así Pero no es lo normal Aquí es como Joder, pues igual Si tienes un día Malo en el trabajo Pues llamas a alguien Y dices Oye, tío Pues necesito quedar contigo Y durante dos horas Tomarme unas cañas Y... Sí, como vía de escape Otro ejemplo más De la superioridad De la cultura mediterránea Al fin y al cabo Pero más sano O menos duro Sí, sí, sí Luego también No sé si es por el tema De la edad Cuando vas cumpliendo años Como uno Se va alejando De las discotecas Y va yendo más a bares Con amigos, ¿no? En la que puedas Hablar Y puedas estar En un ambiente más distendido Sin que una música O sea, no tienes por qué aguantar Una música que no te gusta No tienes que aguantar A la gente que no tiene Por qué gustarte Y no sé si también Te ha pasado algo de tu vida Cómo te has ido alejando En materia festiva Cómo te has ido alejando Igual en la noche Y prefieres igual más Ir a comer Y tomarte una escopas Materraza Que salir a una discoteca, ¿no? Sí, me pasa un montón Desde hace muchísimo además O sea, yo creo que es más En general me lo paso mejor Quedando desde el Bermud Y en un bar O ir luego a comer A hacer la sobremesa Porque luego al final Si te metes en un bar Que puede pasar Tengo ejemplos En mis amigos Incluso muchas veces Pero parece que se corta Ese rollo De Joder, me están hablando De estar haciendo el idiota Para una cosa que Y aparte Yo creo que te haces Lo que tú decías Te haces mayor Y te vuelves ligeramente Bueno, ligeramente no Bastante intransigente Con la música que escuchas Sí, sí El tipo de sitio Etcétera Eres menos tolerante A las cosas Al final tienes 16 años Y empiezas a salir por ahí Y da igual Tú quieres juerga Da igual lo que te pongan Y dónde, ¿no? Yo creo que nos volvemos Un poquito más cascarrabias Más allá del bar Ambiente bar También en tu obra Es muy importante El concepto de amistad Lo primero que te voy a preguntar Y para salirnos de este tema Según lo que estamos hablando ¿Tú podrías tener Un amigo abstemio En tu grupo de amigos? Yo he sido el amigo abstemio De mi grupo de amigos Durante seis meses Seis meses, ¿eh? Seis duros meses Para ti, para tus amigos Me imagino Lo único caso de abstemio Que ha habido mis amigos Fui yo seis meses Que, bueno Por un tratamiento para el sueño Tuve que dejar de beber Y se hace duro Se hace duro porque Al final Por muy amigos tuyos que sean Y puedes hablar siempre con ellos Pero cuando estás en el contexto De tomar algo Yo creo que son otras normas Son otros temas de conversación Y llega un momento Que estás fuera Entonces Esto es un coñazo Sí, sí, completamente Bueno, vas a hacer una parada Bueno, una parada no Pero a ver si Carmen Nos puede poner un par de cañucas Mientras seguimos hablando Y nada Hablando de la amistad También es muy importante Al final Tu obra se basa En el tema más troncal Es la amistad ¿Qué ha supuesto para ti Tu grupo de amigos Que están representados De una manera Están representados En la obra, ¿no? Y el concepto de amistad Como quizás Una herramienta La herramienta más importante Que puede existir Una persona Para superarse a sí mismo Y sus decepciones Y sus... Yo se lo he dicho muchas veces A mis amigos Que por suerte Siguen siendo los mismos Desde hace muchísimos años Yo sería otra persona Totalmente diferente Posiblemente peor Si no fuese por los amigos Que tengo Por la relación que tenemos Y por todo lo que hemos vivido juntos O sea, yo... Hay muchas cosas De mi personalidad Expresiones, gustos Tendencias Que directamente son copia De... O versiones De cosas de mis amigos Porque es evidente No después de tantos años juntos Y en cuanto a la novela Al principio O sea, es curioso Y no lo había pensado nunca Pero yo en principio Intentaba hacerlo Tenía siempre este día en la cabeza Y no me salía Y no me salía Y no me salía Y no me salía Y es súper frustrante Porque tú escribes algo Luego al día siguiente Lo lees Y dices Esto es una mierda ¿No? Y cuando lo intenté Por segunda vez Hice varios cambios Pero uno de ellos Que posiblemente Haya sido el más importante Fue poner a los personajes El nombre de mis amigos No es que los personajes Sean mis amigos Porque ahí Son muy diferentes Pero Todos los personajes Tienen nombres De gente que conozco O de gente que quiero ¿No? Y Sí, también es un homenaje ¿No? Es un homenaje Es lo que han representado Para ti en tu vida Pero tenerles por escrito Y tener su nombre Me ayudaba A tirar cosas Aunque no sean Su personalidad ¿Sabes? Entonces La amistad Me ayuda Bueno, aparte de muchísimas cosas Que darían Para una entrevista Muy aburrida En la novela Sí que es verdad Que tenerles en el papel Aparte de que es un Pequeño homenaje Que me gustaría hacerles Sí que es verdad Que tirar del hilo Una vez ves el nombre De tus amigos De gente que conoces también En un papel Ayuda mucho para tirar ¿Sabes? Expresiones O igual Este me contó esta historia Entonces la voy a meter Por otro lado Entonces yo creo que eso Fue lo que más me ha dado Porque bueno Luego hablábamos De los grupos variopintos La gente variopinta Que te puedes encontrar En los bares También hay un buen grupo Variopinto en tu obra En el último trago Nos vamos Desde rusos Que son más soviéticos Que rusos Policías Los parroquianos Ex futbolistas Millonarios Publicistas Mexicanos No sé por qué Tú elegiste Este tipo de personas Frente igual A otro tipo Bueno al final elegí Bueno no sé Qué parte elegí Y qué parte salió La verdad Porque yo creo que Te pones a escribir Y que igual te pasa a ti Cuando te escribes un artículo Que igual te no se da la cabeza Empiezas a escribir Y te sale otra cosa Pero al final Es un poco lo que tú decías Que da igual que seas Un futbolista de éxito O un pobre diablo Al que está en la calle Sin trabajo Al final todos acabamos En el mismo sitio Acabas tomando algo Sí sí Al final acabas tomando algo Porque al final Vas a un bar Para celebrar algo O para lo contrario No Sí 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 Sin duda Sin duda Para estar triste Sin que nadie te moleste Y de ahí Y en realidad Todos los personajes Que hay como tú dices Multimillonarios No hay personas Más pobres Diferentes y tal Es lo que hablábamos antes En realidad todos son iguales Al final no hay clases Dentro de un bar Es lo que hablábamos antes Efectivamente A ver También es bastante importante Los personajes de México Y bueno tú también Por trabajo has tenido Que vivir en México También en México Hay una alta cultura De alternar De quedar con tus amigos De tomar Del cultural también Alrededor de una mesa Con amigos ¿Cómo influyó El haber vivido en México Haber conocido México Haberte desarrollado un poco También profesionalmente Y vitalmente En México Algo que ha tenido que haber Bueno yo estuve dos años En México por curro Trabajando en una agencia De publicidad Y al final Yo creo que Igual no lo sé No he leído mucho al respecto Pero yo creo que Cuando escribes un primer libro Necesitas escribir Sobre cosas Donde te sientas seguro De verdad Por eso aparece Madrid Santander Aparece México Porque al final Son sitios que conoces México Fue para mí Una experiencia Muy importante Porque fue un choque cultural Pero al mismo tiempo No es tan diferente A España Como pueden ser Otros países Y me volví Con otro grupo de amigos Con un montón de anécdotas Y luego hay una cosa Que es maravillosa De México Que es el lenguaje Y que se ve muy bien Muy bien Expresado A lo largo del libro Como los mexicanos Personas mexicanas Que conozco que han ido al libro Han podido identificar Y les ha parecido muy creíble Todas las conversaciones Y todas las expresiones Y el carácter Y el alma De los personajes mexicanos Que bien están Implantadas dentro De la historia O sea yo creo que Yo creo que es una cosa Que nunca sale Si tú intentas Escribir en mexicanos En mi caso Siendo españoles Es muy difícil Que te salga bien Por eso Hay muy pocos diálogos Son más descripciones Y sobre todo Por asegurar Pues es lo que te decía De cómo te afectan los amigos De todas las personas Que conoce allí De todas las pelis mexicanas Que veo De los autores mexicanos Es directamente Expresiones que sé Que no me estoy inventando Y que no quedan impostadas No quedan falsas Y no tiras de lo típico De estereotipos De frases O sea queda Queda bastante bien El hecho de En último trago Nos vamos La idea de la obra Viene algún del verso De José Alfredo Jiménez Sí viene de ahí ¿No? Sí El propio título De la obra Claro O sea yo Yo empecé este libro En México Hace muchos años Y era un momento En el que estaba Súper metido allí Me iba al Tenampa A escuchar Rancheras Y tenía muchísima curiosidad Por conocer La historia mexicana Y saber un poco Dónde estás ¿No? No quería ser El típico español Que se mete En el grupo de españoles Para echar de menos España en México ¿No? Pues intenté La mayoría de mis posibilidades Entender su historia Su cultura Y por supuesto Al final La cultura de México Que pasa por sus bares Evidentemente Por las cantinas Antiguas Que están en el centro histórico Y todo eso Al final Te lleva A la ranchera Soledad ¿No? Y bueno Luego en la otra Antes la has nombrado Santander Que ambos somos de allí Y también en tu obra Santander es como Una especie de Igual no sé si lo he interpretado bien Como un poco La vía de escape De uno de los personajes Y que No sé si eso Ahí me he sentido identificado ¿No? Porque hay veces que A mí Madrid me gusta mucho A ti también Estás feliz en Madrid Pero igual A veces necesitas Santander Durante un tiempo No durante un tiempo muy largo Pero sí que necesitas igual salir E irte a Santander ¿No? Sí Y es una cosa que al principio Cuando yo me vine a Madrid a estudiar Y va muchísimo Pero al final Bueno Te vas haciendo Bueno mayor obviamente Y perezoso Pero sí que es verdad que Yo creo que es Que es una buena reflexión Lo que dices Porque cuando hay un personaje Que necesita escapar Porque tiene una recaída Se va a su casa ¿No? Que es como el animal herido Que se vuelve A lomos de la madre Que se vuelve al corral Para curarse Y eso Pues al final Casa es su la lluna ¿No? Y en mi casa es Santander Claro Bueno ya para terminar En casi todas las entrevistas Te le pregunto Pues recomendaciones artísticas A los invitados Y suelo preguntar Pues un disco Un disco que te apetezca recomendar O que haya sido muy importante Para ti en tu vida Desde un disco Un libro Y una película Vale En cuanto a la música Yo creo que Tengo que actualizarme Porque yo creo que Ivo escuchando la misma música Bueno o al menos Desde hace tiempo Algo que hay No sé si habrá habido Algún elemento artístico Que te haya influido O que te haya ayudado Para inspirarte en la obra No sé si ha habido Alguna música Algún artista en concreto Alguna serie Algún libro O alguna película Si tiene que ver con En el último trágono nos vamos Como si si no Pues en tu vida Bueno a ver Yo creo que En el último trágono nos vamos Hay mucha esencia De Sabina Que sí que es verdad Que ha resaltado mucho Sí, México Mucho México Mucho los bares Mucho el alcohol Mucho Madrid Y mucho México Y que luego Muy bien además Al final mis tíos Yo me acuerdo perfectamente De mis tíos Poniéndome El física y química En la cinta En el Opel Corsa O sea yo creo que Eso se te queda Sí Se te queda para siempre En cuanto a libros Ese ambiente un poco Pesimista Pero no tanto Yo creo que Se lo debo mucho A un poeta de Donosti Que se llama Carmel Uri Barrel Que recomiendo muchísimo Tiene un libro Maravilloso Que se llama Mi ciudad Que es una pequeña Antología que tiene Y él fue camarero Entonces hay mucho bar Hay mucha reflexión Hay cierto optimismo Pero no tanto Y en cuanto a película Y hablando por supuesto De la amistad Que yo creo que Es lo más importante De esta obra Y posiblemente De mi vida Yo diría Cadena Perpetua Que es una historia De amistad Que no te cansas de ver No conozco a nadie Que diga No es que Cadena Perpetua Es una mala película No 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 Está claro Está claro Entonces esas serían Mis tres Pues nada Chisco Gracias por estar aquí Igual se ha hecho Un poco de apología Al alcohol Pero bueno Sería peor Hacer apología Al FC Barcelona Lo otro sería mentir Vale Bueno nos tomamos otra Nosotros Hasta luego